del tema número 5.2 definición de serie vemos el concepto de series geométricas una serie geométrica está dada por esta ecuación, por esta fórmula donde se indica la sumatoria del término a por r r elevada a la n donde empezamos a contar la sumatoria desde 0 hasta el infinito por lo tanto cuando n es igual a 0 todo un número elevado a la 0 da 1 y el primer término es a la sumatoria del primer término más el segundo término cuando el contador n vale 1 r a la 1 es 0 cuando el contador n vale 2 a por r al cuadrado y así sucesivamente siempre obviamente que a es diferente de 0 ¿por qué? porque si fuera 0 ¿qué sentido tendría la serie? todo se multiplica por 0 te da 0 y volve a 0 convergencia en una serie geométrica siempre que la r o que el valor que estemos elevando a la n sea entre el 0 y el 1 la serie geométrica va a convertir a esta fórmula la constante a va a estar en el numerador sobre 1 menos el valor que tengamos de r es decir, esta serie va a convertir siempre que el valor r en el cual estamos elevando la potencia sea menor a 1 y mayor a 0 y a continuación vamos a ver estos ejemplos estimados vamos a determinar si estos dos ejemplos de series convergen o divergen ejemplos de series geométricas convergentes y divergentes determinar si las series siguientes convergen o divergen es estimado aunque lo vas a ver en youtube fíjate bien como va a estar la primera sumatoria que nos dan es desde 0 hasta el infinito la serie geométrica recuerda que es del 0 al infinito del factor 3 sobre 2 a la n y tú dirás, bueno, eso como lo puedo ver como una serie geométrica fíjate bien, esto lo podemos ver de esta forma es como si el 3 estuviera realmente multiplicando al factor 1 sobre 2 a la n desde que n inicie en 0 hacia el infinito ¿sí o no? podemos verlo así ¿chequendo? ¿sí o no? 1 medio de n es igual al 3 medio? sí, es como si el 3 lo hubiera sacado aquí y 3 por 1, 3 se te queda así ahora, abusados podemos hacer esto abusados, fíjense podemos hacer esto la sumatoria desde n igual a 0 al infinito el 3 lo sigo dejando acá y ahora dejo 1 medio a la n la n la puedo sacer así? no, porque esto voy a afectar toda la relación ah, no, así pero si puede que el 1 por más que lo eleve a cualquier 1 no va a cambiar exactamente pero si tuvieramos 2 medios ah, ya sería diferente no, bueno, 2 medios sería 1 sería otro problema pero en realidad esta n realmente la podemos sacar así porque en realidad tienen gastos especiales por eso podría poner así el a n elevado toda la relación ¿se puede que sea 1? siempre que sea 1 vas a poder sacarlo así es un caso especial exacto si lo quieres ver así es un caso especial ¿por qué? porque si esta n la metes nuevamente 1 a la n este siempre es 1 o sea, 1 al cuadrado 1 al cubo 1 a la fruta 1 a la sexta te va a dar 1 y aquí sobre 2 a la n entonces podemos sacarlo así oye, ya podemos ver esta fórmula similar a una serie geométrica no todavía no, no, no no, no, no esto está súper interesante ¿esto ya lo podemos ver en fórmula de una serie geométrica o no? yo creo que sí ¿no? porque fíjate ¿cómo va la fórmula de la serie geométrica? la fórmula general la sumatoria desde n igual a 0 hasta el incremento ¿sale? de una a por una r a la n ¿cuál sería la a? 3 el 3 constante entonces la a sería 3 la r sería un medio sería un medio y la n está aquí realmente lo podemos la estructura es la misma y ya estamos aquí a todo ¿no? exactamente entonces siempre gustamos de hacerlo de esa forma ¿sí? muy bien siempre o sea cualquiera de la función que se haga bueno siempre que lo la experiencia te va a ir dando la idea ¿no? o sea aquí por experiencia tú lo puedes identificar con un tipo de serie que es una serie geométrica ahora chécate esto la r ¿cuánto vale? ya dijimos que la a vale 3 la r ¿cuánto vale? medio un medio habíamos dicho en el teorema de convergencia ¿sí? que una serie converge siempre que r sea menor a 1 y mayor a 0 en este ejemplo por lo tanto la serie convergerá o divergerá por supuesto porque la r es menor a 0 y mayor a 1 estás elevando un medio a una potencia r por lo tanto ¿a qué ecuación converge? ¿intermedio? a un medio a un medio aquí esta converge voy a poner la fórmula acá siempre que siempre que siempre que se cumple esta condición entonces aquí ¿cuánto valdría la a? a a esto se debería 1 menos menos un medio oigan ¿cuánto es 1 menos un medio? un medio otra vez ¿verdad? ahora ¿queda esto con un medio? queda 3 sobre un medio exactamente y da 6 y da este 2 se sume y da 6 ¿verdad? 6 ¿a 6 positivo o no? no entonces la respuesta del inciso A es que la serie converge a 6 ¿alguna pregunta? yo sí me entendí cómo hacerla pero no entendí para qué para qué sirve esto o no es que funciona vamos a muy buena pregunta vamos a ver que esta tiene muchas aplicaciones en integrales de hecho un integral se puede ver como una serie y las integrales se aplican mucho a la integridad ya vamos a ir viendo poco a poco las utilidades de un integral pero los conceptos básicos para definir o comprender integrales es sumatorias de 6 que son sumatorias de términos vamos a ver que un integral es un conjunto o una una sumatoria de términos que siguen ciertas reglas muy bien vamos a dejarla aquí con este ejemplo